Lo encontraron con las manos en el tanque de gas. Henry Fajardo Arróliga, de 26 años de edad, está enfrentando un proceso judicial en los juzgados de Managua. El delito por el cual sus vecinas le acusan es robo con fuerza. Según declaraciones de las víctimas, Fajardo, o mejor conocido como El Fierro, aprovechó que la vivienda se encontraba sola. Entró a la fuerza y empezó a hacer de las suyas, sin imaginarse que pocos minutos después las propietarias del inmueble llegarían. Todo este acontecimiento se originó en la comarca Pochocuape, el día 9 de enero del año en curso, a eso de las 8 de la noche. Cuando la compañera reciente se disponía a ingresar a su vivienda, al observar hacia el sur, a una distancia de 15 metros, observa que este sujeto ahora reconocido, se estaba cruzando el cerco de alambre hacia el terreno donde él vivía, que estaba ubicado al contado este de la vivienda. Lo que en ese momento, por la razón de este sujeto, fue cuando observó que este sujeto reconocido, llevaba en la mano izquierda una bolsa blanca de abacha en la que se miraba que llevaba algo en su interior, y en la mano derecha llevaba cargando un tanque de tropilas de 25 libras color amarillo. Un tanque de gas valorado en 2.300 córdobas, 2.000 córdobas en efectivo, dos reproductores de música, dos pares de zapato de cuero y dos pares de botas marca Jungla, fueron las cosas que con astucia el sujeto sustrajo de la vivienda según las víctimas. En otras 17 ocasiones, supuestamente el sujeto ya había irrumpido el inmueble, donde habitan estas dos mujeres. Por tal razón, las féminas se llenaron de valor y denunciaron de inmediato al sujeto que ya las tenía de encargo. Los agentes del orden lograron la captura de El Fierro al siguiente día, aproximadamente a las 9 de la noche, en el sector de Loma Linda, cuando este caminaba en la vía pública. El joven alegó a su defensa que él es inocente, y que las supuestas víctimas lo acusaron por odio y porque desde siempre él les ha caído mal. Hasta el momento, todas las pruebas presentadas por la parte acusadora apuntan que Harry Fajardo Arróliga es culpable, pero será la juez primero de juicio, Irma Laguna, la que se encargará de dar un veredicto justo para ambas partes. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!